¡Velando el ojo! ¡Velando el ojo! Mira que tenemos con nosotros... Exactamente mi reycito, a mí me parece, señor, este, don Miguel Cortés, se me parece, este señor, al mismo del Club Sport Radiano, que le gusta andar haciendo como negociaciones, tal vez por debajo de la mesa. Polémico. ¿Polémico? Es polémico, es un hombre de fútbol, y en el fútbol todo se vale, don Miguel Cortés. ¿Guima posible a la liga? No sé. Exactamente, y estamos hablando precisamente en este momento de una foto que está circulando en redes sociales, en donde vemos a este señor Aguimaraes conversando con Agustín Lleida. ¿Estarían en negociaciones? ¿Estarían conversando acerca del futuro de la liga? ¿Estarían tratando de negociar alguna especie de contrato? No lo sabemos, pero deja mucho que decir esta fotografía. Señor don Reinaldo, usted es periodista, usted también es acucioso, es acucioso, señor Reinaldo. Señor Chope, usted también es futbolista, el director técnico, sabe perfectamente que en el fútbol y en el campo de dirección técnica todo se vale, señor Chope. Buenas tardes, definitivamente el fútbol, como dicen, da muchísimas vueltas. Yo creo que aquí se trata de quién sabe jugar mejor las cartas, y definitivamente yo creo que aún está a tiempo de que se puedan hacer movimientos. Me siento nostálgico. Pico cebolla, si quieres. Entonces, yo creo que es importante para los equipos de primera división generar especulaciones. No es la primera vez, yo creo que un experto en generar siempre especulaciones es precisamente Jafet Soto, que a veces hemos visto que sube fotografías con X o Y jugador, y al final de cuentas habrá que ver qué es lo que sucede. Correcto. Señor Guima, los tenemos. Señor Don Reinaldo, la línea telefónica. Gracias, Don Everardo, colega, por darme la oportunidad de hablar de Alexander Guimaraes. Alexander Borges Guimaraes, que empezó su carrera, bueno, estuvo en Belén, creo, y así inició su carrera como director técnico. Después estuvo en el Herediano, después pasó al Deportivo Zapriza, donde hizo campeón al mismo. En Cartago no le fue bien, casi lo quiebra. Y ahora Guima, pues de ahí, creo que están preparando el terreno por aquello de que el Herediano les vaya a ganar el próximo fin de semana. Guima, bienvenido a Pelando el Ojo. Tenemos a Guima, pero el de Pelando el Ojo. Adelante, Guima. No, eso, un abrazo, Reinaldo. No, es, 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 Agustín, alcanzame la salida. ¡Está con la voz! ¿Están comiéndome este momento? Estamos acá, eh, alguien nos tomó una foto, y nada, yo creo que ustedes están haciendo especulaciones. No, nosotros no, y la prensa en general, y también, este, las redes sociales, Reyes. Lo que pasa es que, cuando uno es un hombre de fútbol, igual que Agustín, nos gusta conversar de las cosas del fútbol, de la actualidad, y no necesariamente ya que vayamos a tener una relación laboral o algo así, ¿no? Laboral. Ahora, a mí me gusta, señor Guima, me gustaría usted en la Liga Deportiva de la Juvencia, ¿le daría cierto ingrediente, cierto condimento al fútbol nacional? No, eso, lógicamente, que sí, en la Liga, cualquier equipo me desearía, eso... Ah, sí, ah, no, no, lo que pasa es que ahorita estamos en una etapa en la que estamos analizando cosas, y bueno, siempre me gusta sentarme a hablar de fútbol, eso fue una conversación de fútbol y nada más, carajo. Correcto, bueno, tenemos varios panelistas también, Guima, que desean hablar con usted, pero también nos gustaría conocer la otra parte de la Gerencia Deportiva de la Liga Deportiva de la Juvencia, el señor Lleida, para ver si nos puede comunicar con él, para que nos dé su versión acerca de la fotografía y de lo que también se habló en esa conversación. Adelante, don Agustín. No, 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 lo conozco. Luego, hace un par de días. Decirle Tim, mejor, Tim. Mejor cambile el nombre, porque después aquí estamos hablando de él. Ay, es que te está llamando Apalando el Ojo. Jay, decirle, Jay. Saludos a todos los amigos de Apalando el Ojo, y pues acá tenemos una conversación de fútbol, que es lo que nos gusta, que si estamos en esto del fútbol, siempre es bueno estar hablando con gente que sabe fútbol y creo que es normal en este ambiente y vale que pues si se pueden hacer algunas conjeturas, en este momento estamos pensando en lo que se viene para la liga y estamos con Andrés y vale que pues no sé más allá de eso no te puedo decir nada Sí, buenas tardes don Agustín antes mencionaba el señor Guimaraes que ya es recurrente, es decir que ya tienen esa relación, porque hasta ahora se filtra una fotografía ¿Por qué hasta ahora se da esta situación? ¿Hay algún plan real? ¿No se está contento con la labor de Carevic y también de su asistente? Vale que pues ¿Qué te puedo decir? Lo de la fotografía yo no fui el que tomara la fotografía no sé qué decirte yo no fui el que tomara la fotografía no sé qué ha pasado eso pregúntes solo a quién lo hizo nosotros simplemente estamos conversando y pues lo mismo se hizo cuando llevamos a Heiner Segura que pues era el sustituto de Andrés y vale con Andrés estamos contentos Andrés ha sido un técnico que ha llevado la liga a lo más alto le ha faltado ciertamente la corona que es el campeonato pero vale que ha hecho un trabajo extraordinario y en ese momento Andrés Carevic tiene todo el apoyo y el respaldo y el respaldo de la liga de la junta directiva y de esta persona Lleida pero ¿qué es lo que pasa en la liga? Que en algún momento estuvieron conversando también con el señor Óscar Ramírez y ahora tratan de conversar con Guimarães ¿Qué es lo que pasa en la liga? Vale que lo que pasa es que no llega a la 30 pero más allá que eso lo que puedo decir es que ahorita estamos con Andrés que tenemos la posibilidad de hablar con Guimarães como hemos hablado con muchos técnicos que siempre queremos ir un paso adelante que nos gusta conversar con gente que sabe fútbol y más allá que eso no puedo decir absolutamente nada creo que es lo que estamos haciendo lo humanamente posible Rey, dígame una cosa mi reisito este... Carevic sabe que ustedes se vieron que ustedes conversaron Ya sabe O se dio cuenta a través de la fotografía en redes O le mandaron un whatsapp O le mandaron un whatsapp Vale, sí Sí me ha mandado por lo menos lo que yo le mando un mensaje a Andrés ahorita me ha dejado un visto no sé qué ha pasado pero vale le tengo una sorpresa lo tengo en la otra línea para que converse con usted va a ser un desmadre los tres vamos a ver tengo Carevic en la otra línea señor Yeida para que converse con usted oiga eso señor Carevic ¿se come el tamal o no se come el tamal el señor Carevic en la liga? vamos a ver no, 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 no no, 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 no no se come el tamal no, 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 no tenemos muchas cosas que conversar ahorita estamos en una etapa bastante difícil pero eso no quiere decir que no podemos sacar este barco adelante entonces yo no me quito la tranquilidad por esas cosas sé lo que estamos trabajando en el día a día y nada tocará seguir adelante y yo no voy a caer en provocaciones ni en especulaciones Guimarães ahora que tenemos en este momento Agustín Yeida a Carevic en la línea telefónica ¿qué le diría a usted en este momento a Carevic? conversen un poquitito y ¿qué le respondería? Andrés Andrés tranquilo tranquilo eso no tiene por qué usted estar así inquieto ni mucho menos recuerde que por si ahorita la frontera están cerradas carajo sí lo que pasa es que Marcos yo quisiera yo quisiera don Andrés Carevic y también para Yeida me parece que siguen haciendo las cosas mal en Liga Deportiva La Juelense eso me parece una falta de respeto para el director técnico que es Andrés Carevic si bien es cierto hay una parte de la afición que no está contenta con el técnico que tiene ahorita La Juela pero no es una forma de hacerlo me parece una falta de respeto para él porque así lo han hecho con otros técnicos también con Javier Delgado a Javier Delgado que le enviaron un mensaje creo que él no estaba en el país le mandaron un whatsapp y por ahí fue donde se dio cuenta o fue donde le anunciaron entonces me parece que es una falta de respeto y siguen haciendo las cosas muy mal si es que están planeando llevar a Quima lo están haciendo de una forma muy antiprofesional para que nosotros acá en la liga primero que vamos utilizaríamos en este momento eso de mandarle un whatsapp tal vez le mandaríamos una foto o la imagen de la carta por whatsapp ¿qué dice el hecho? yo estoy trabajando en el día a día estoy tratando de hacer la cosa bien estamos pensando en el partido contra el Eliano y nada a mí esa cosa de lo que digan en la prensa de lo que salga en una foto eso no me inquieta es lo mismo Guima lo que se sabe acá es que yo soy un técnico que voy a ser técnico que soy empleado bueno que hay de mal que yo pueda sentarme a conversar con un hombre de fútbol como usted ¿a dónde se diría usted en el caso que le serruchen el piso? yo en este caso me diría probablemente hacer una cuarentena para poder salir del país y que tuviese que ir a buscar otro destino sin embargo repito yo no estoy pensando en eso aunque si tienen que tomar decisiones que las tomen Jaita ¿con qué se quedaría en este momento? ¿con Guima o con Karevic? vale si me toca escoger vale obviamente no puedo decir una respuesta en este momento siento que los dos son grandes entrenadores ¿y usted Kima volvería? no yo se podía en algún momento volver a ver que lo haría carajo ¿y usted Karevic? ¿se iría? si yo me tengo que ir si yo me tengo que ir me voy si me echan me tengo que ir y nada tocar a ser enfrente a las situaciones muy bueno Martos Aguero tres imitaciones en una sola persona de una vez ¿sí es lo que vinimos? exactamente esto es ¿para qué estudiamos? ¿verdad? Marquitos los mejores imitadores de este país están aquí en Pelándolo Ojo ¿verdad? bueno, bueno, bueno vamos con llamadas 905-222-00-00 usted es la escuela de imitación en Costa Rica Pelándolo Ojo ¿verdad? las grandes ligas 905-222-00-00 hablamos de esta polémica fotografía de Agustín ahora no duerme el cabrón Agustín ya irá conversando con Guima que ha desatado mucha polémica esto no es nada oficial simplemente los rumores que se desataron a través de esa foto Miguel Cortés Valerio vamos a llamar exactamente 905-222-00-00 para conversar acerca de este tema tan polémico en las redes sociales buenas tardes buenas buenas tardes primero felicitar a ese muchacho eh bueno Marquetos 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 muchas gracias y de ahí ¿qué le digo? puro cerrucho como suena ahí ah ¿será que sí? bueno, cerrín bueno, cerrín entonces exactamente otra llamada al señor don Reinaldo recibe usted mismo como periodista gracias colega recibimos la siguiente llamada adelante buenas recuerde que está en línea Guima, Lleida y también Carevic por si quiere hacerle alguna pregunta adelante buenas amigos señor para que me le digan al señor Carevic que ya los liguistas le tenemos separado el primer vuelo humanitario que salga para Sudamérica oiga Andrés oiga Andrés oiga Andrés yo le agradezco a la afición que se preocupe tanto por mí pero en todo caso recuerde que yo mi carrera la hice en México entonces si tuviese que salir me voy a ir allá va para el norte adelante buenas otra llamada 905-221-00-00 don Miguel Cortés buenas tardes adelante le escuchamos buenas tardes bueno adelante muy simple a la comadreja ya murió la ficha Carevic no sobrevive el fin de semana si pierde le aseguro que se va seguro totalmente Carevic lo tiene claro que si usted pierde el sábado no se come el tamal nosotros estamos trabajando en el día a día y vamos a seguir por esa línea sabemos que tenemos un gran rival como es el herediano pero también si ganamos entonces que va a pasar vamos a llenar la confianza ¿y Guima está calentando Guima? no yo siempre estoy lesto yo soy como un boy scout siempre lesto entonces sea lo que venga tenemos todo el libreto carajo Lleida ¿tiene ya listo el contrato? para que pues ahorita estamos pensando en lo que se viene el domingo que tenemos un gran partido que tenemos el respaldo para Andrés y ya después veremos señor Comentarios que recibimos a través de las redes sociales y en principio muchos saludos a Marcos dice Alitan Gutiérrez excelente imitador es el comentario que nos deja que profesional Marcos Agüero Artavia como dice Misael también nos dice Oscar Segura que nivel Marcos pero que sigue exacto son los mejores imitadores del país es lo que nos escribe Beatriz Tenorio y bueno muchos saludos para Marcos Agüero a través de nuestras redes sociales sobre el tema de si Guima llegará a la liga hicimos un sondeo a través de nuestros espacios en internet y el 56% dicen que no lo ven como opción ay oiga oiga eso ese estaba silón Emilio Fernández Jiménez dice se ganó no venir mañana Marcos vamos a recibir otra llamadita y otra opinión buenas tardes buenas tardes orejona 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 se ganó la orejona trofeo para pelándolo muchas gracias muchas gracias continuamos y el balón de oro para Marcos o el guante o el guante se lo damos de oro bueno señor muchas gracias señor por haber estado con nosotros muchas gracias don Agustín cualquier cosa ahora lo llamo en la tarde poco para hablar unos asuntos bueno disfrutemos como debe estar en este momento Guima y Lleida disfrutando de un delicioso café 7am aquí también podemos preparar nuestro café 7am y si usted en la casa lo quiere preparar y no tiene se acabó el café 7am ¿qué hago? pedirlo pedirlo por whatsapp 7011 5459 y se lo vamos a llevar hasta la puerta de su casa café 7am y otros productos también y otros productos de la canasta básica se los llevamos completamente gratis ingrese al facebook de café 7am para más información con café 7am si se puede cristian comentarios si el resultado de la encuesta la mayoría dicen que no ven a Guima como opción en la liga deportiva alajuelense gracias a las personas que siguen compartiendo la señal de canal 2 que nosotros tenemos publicada en nuestro facebook ahí nos encuentran como pelándolo o Jimmy Vega Alvarado dice Marco ya trabajó todo lo de la semana felicidades que bueno también saludos a Ale Sánchez que nos escribe muchachos todos son buenísimos y nos cambian el ride todos los días